Elementos del ejército mexicano con base en el 60 Batallón de Infantería de Esperanza, municipio de Cajeme en Ciudad Obregón, en coordinación con la PGR, decomisaron y detuvieron a cinco personas acusadas del robo de combustible en Latinajera. El informe de la Sedena señala que durante un operativo coordinado con ambas dependencias federales y con motivo a una denuncia ciudadana en la que se denunció el robo de combustible en las inmediaciones de Latinajera en el municipio de Vacum. Según la información se detuvo a cinco personas acusadas de robo quienes viajaban en cinco vehículos, dos tipos sedán, un camión torto ni una doble rodado, en las que cargaban 3.750 litros de gasolina en dos cisternas con capacidad de 5.000 litros cada una que cargaban en el camión más grande. Los cinco detenidos responden a los nombres de Roberto López Ortiz, de 24 años, Marco Antonio Duarte Castro, de 26 años, los dos originarios de Badriaguato, Sinaloa, Jesús Vargas Ochoa, de 19 años, de Ciudad Obregón, Fernando Castañeda, de 22 años, de Culiacán, Sinaloa y Álvaro Corral Álvarez, de 28 años de edad, de Tepic, Nayarit.